Y luego de la conmoción que generó el caso de Solange, la jovencita que falleció sin poder ver a su papá, su papá no pudo superar los controles por el coronavirus, los controles por la pandemia, se aprobó en Buenos Aires un protocolo que es conocido a nivel nacional como el protocolo del último adiós. Nos vamos a poner en contacto con Facundo del Gaiso, quien es legislador porteño y ha sido impulsor de este protocolo que permite a los familiares, allegados, despedirse de los pacientes terminales, pacientes con coronavirus y le damos la bienvenida a Facundo. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, saludos a todos. Bueno, muchísimas gracias por la predisposición, lo decíamos recién, ese protocolo que aprobaron ustedes en la legislatura porteña, bueno, ha tenido un impacto a nivel nacional. Consultarle en qué consiste, de qué se trata. Sí, es un protocolo que se votó ayer de manera unánime y es el primer protocolo en el país, consiste en garantizar y asegurar a los familiares de los pacientes que se encuentran en estado crítico la posibilidad de acompañarlos en esa última etapa de la vida. Teniendo en cuenta todas las condiciones de bioseguridad en términos de que un paciente, que un familiar que se acerque a un paciente, sea alguien que no sea de factor de riesgo, que no esté embarazada, que no esté en situación de embarazo, y cuidando todo lo que tenía que ver en materia de COVID, también incluye a los pacientes críticos que no están en COVID. Esto es importante porque lo que pasó con Solange, Solange no tenía COVID y hay cientos de familiares que yo he tenido contacto, me han llamado por esta situación, diciendo mi papá, mi mamá está internada, no tienen COVID, no me dejan verlo. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, desde ayer, es ley que los efectores públicos tienen la obligación de dejar que tengan contacto. Bien, bueno, Facundo, ¿cuántas personas pueden ingresar? ¿Cómo es la disposición una vez que se pone en marcha este protocolo? ¿Cómo es en concreto, en la práctica? La ley fue trabajada con el Ministerio de Salud y la ley establece que cada defector, o sea, cada hospital determina el protocolo, pero tiene que estar asegurada que mínimamente un familiar que no sea de factor de riego, sea la persona que pueda tener contacto con el paciente y también la posibilidad de que haya métodos electrónicos, tablets o lo que sea, para que puedan tener contacto con el resto de sus familiares. Entonces, esta sería la base del protocolo que cada hospital, porque cada hospital tiene una realidad diferente en términos de sus terapias, lo que sí es importante que tienen la obligación de hacerlo. Y también se insta al sector privado hacerlo. En la Ciudad de Buenos Aires, el sanatorio Mater Dei fue el primero que generó este protocolo y también creemos que después de esta votación, la mayoría de los sanatorios privados tendrían que empezar a encontrar la forma de implementarlo también. ¿Cuándo se pone en marcha? ¿A partir de cuándo comienza a aplicarse el protocolo? Como se trabajó con el Ministerio de Salud, fue instantáneo. En el momento que se votó la ley, se puso en marcha el protocolo. A partir de hoy, en la Ciudad de Buenos Aires, está vigente. ¿Tiene antecedentes este protocolo en otras partes del mundo? ¿Ya se está aplicando? ¿O el caso argentino es excepcional? No, esto comienza en Italia, en un hospital de Milán. La doctora Cortellano fue la primera que expuso cómo le suplicaban los pacientes tener contacto con sus nietos o con sus hijos y ella a través de su teléfono generaba eso, eso generó que haya proyectos de ley en cuanto a que se pueda acceder a tablets para que puedan tener contacto. Hoy, en el Reino Unido, pasó algo similar a un caso Solange, un chiquito de 13 años que falleció también en soledad y conmocionó al país. En nuestro caso, el tema Solange fue algo también conmocionante. Es lamentable, pero a partir de esos hechos conmocionantes, como que hay más presión para que esto se pueda ratificar y en ese sentido, yo he escuchado historias absolutamente desgarradoras, inhumanas. Y el caso, por ejemplo, de una enfermera en La Plata, en el Instituto Rossi, que también tiene un protocolo, con su celular a una persona que estaba de cada muy poco tiempo de vida, puso en contacto con su familia, se acariciaba el celular, son cosas que parecen increíbles que sucedan, pero que tenemos que saber que eso pasa, que son absolutamente injustas, inhumanas. Esta ley no tendría que ser porque es un derecho humano fundamental, pero como estamos en pandemia, tenemos que regularlo, tenemos que garantizar que el Estado tenga una cultura compasiva y que afronte también el dolor para poder establecer políticas públicas que se ocupen de eso. Yo entiendo que hay provincias que están en este momento con una ocupación de las camas del 90% y que están más pendientes de que salven la vida de esas personas, de que el familiar esté, pero es desgarrador lo que escucho y en la Ciudad de Buenos Aires se pudo avanzar justamente por eso, porque estamos en un momento donde tenemos una curva estabilizada hace más de 50 días y una ocupación de las camas del alrededor del 60%, y entonces esta situación hay que ocuparse. El Estado tiene que ocuparse también del dolor de las familias. Bueno, claramente usted sabe que la nuestra es una señal federal, si bien la noticia de este protocolo cruzó todo el país con el objetivo de ponerlo en evidencia y de darlo a conocer aún más, es que lo contactamos porque creemos que es necesario que comience a implementarse en todas las provincias. Facundo, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable con Telediario y Televisión. Muchas gracias a ustedes, a disposición. Igual por acá, hasta cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.